Una nena con poca cera Tu falsa luz me quedé nublao Tanta risa y tanta historia Luego que todo pana Las conversaciones que en el aire Sopla el viento y se la llevo Y es el tiempo y las palabras Que en un duro se han quedado Mira la que me he hecho de leche Tranquila que no fuiste la primera Si no hay nada que hacer Si ya no valgo pa' nada Si ya no hay nada que hacer Si ya no valgo pa' nada Si ya no valgo pa' mirarte Pa' quererte, pa' besarte Pa' follarte, pa' quedarme gato Y eso aquí a tu lado El que es madre sostiene mi vida El decir que no está complicado Y más si encima mi odio Me empuja pa' aquí Me empuja pa' allá Los problemas que hacen montañas Y tú al volcán ya la hemos cagado Y el desvelo del sentimiento Que a mi cama no ha llegado Tranquila la que me he hecho toda mi chau Tranquila que no fuiste la primera Si ya no hay nada que hacer Si ya no valgo pa' nada Si ya no hay nada que hacer Si ya no valgo pa' nada Si ya no valgo pa' mirarte Pa' quererte Pa' besarte Pa' follarte Pa' quedarme gato Y eso aquí a tu lado Mi vida la gloria toda mi chau Tranquila que no fuiste la primera Si ya no hay nada que hacer Si ya no valgo pa' nada Si ya no hay nada que hacer Si ya no valgo pa' nada Si ya no valgo pa' mirarte Pa' besarte Pa' quererte Pa' apoyarte Pa' quedarme gato Y eso aquí a tu lado Mi vida la gloria toda mi chau Estoy harta ya de tu puta De tu puta música De tu puta local De tu puta mierda de vida A tomar por culo ¿Qué tal con poca cera? De tu falsa luz Me quedé inulao Y más si encima me odio Me empuja pa' aquí Me empuja pa' allá Mi vida la tenía toda mi chau ilusiones en tu sala de espera, si no hay nada que hacer si ya no valgo pa' nada, si ya no hay nada que hacer si ya no valgo pa' nada, si ya no valgo pa' mirarte, pa' besarte, pa' quererte, pa' apoyarte pa' quedarme gato y estar aquí a tu lado, si ya no hay nada que hacer Si ya no hay algo mal, si ya no hay nada que hacer No hay nada que hacer